Música Bueno antes de comenzar con el video como siempre suscribirse al canal de SonGohan22 Tocar esta campanita de mierda que no sirve pa nada poner en todas para que te lleguen todas las notificaciones del canal Y puedas disfrutar los videos del gran SonGohan22 Ahora si comencemos con el video Hola mis amigos de Youtube hoy les vengo con un nuevo video para el canal Y el tema de hoy es Dragon Ball Infinio Temporada 6 capítulo 31 Primer entrenamiento que es un Gataijin Bueno luego de reclutar a sus nuevos guerreros Nikkor comienza el día feliz ya que comienza un nuevo desafío Y además tener la oportunidad de tener un novia sonrojándose mucho a lo que su hermana lo ve y le pregunta Hey hermano ¿Por qué tan sonrojado? A lo que le contesta ¿No tienes algo más que hacer hermana? Enojándola Nikkor luego de terminar el día de escuela se cruza con Floru que le pregunta Oye ¿Hoy entrenaremos? A lo que Nikkor le dice Si hoy con Kryn entrenaremos un poco y piensa Cierto tengo que avisarle que soy el super guerrero que quiero reclutarla para que sea una Saiyajin Muchos secretos en poco tiempo Floru pregunta Entonces ¿En dónde entrenaremos? A lo que le responde En mi casa A lo que le dice ¿Tu casa? ¿Tú eres el Sensei? ¿O algo así? A lo que Nikkor responde Algo así Soy un verdadero guerrero En las artes marciales A lo que Floru le dice Eso es genial Nikkor Sonrojándolo mucho A lo que Kryn aparece Y dice Hola amigo ¿Ya nos vamos? A lo que le responde Si Vámonos ya Los tres Llegan a su casa A lo que Nikkor dice Está bien Comenzaremos con el primer entrenamiento A lo que Kryn dice Genial Estoy ansioso de convertirme en ese Saiyajin rubio A lo que Floru pregunta ¿Saiyajin rubio? A lo que Kryn le dice Si Esa transformación que usa Nikkor Cuando pelea contra esos alienígenas A lo que Floru pregunta ¿Alienígenas? ¿A qué se refiere Nikkor? A lo que Kryn dice ¿Qué no le dijiste Nikkor? A lo que él Sonrojado dice Lo siento Floru No te dije la verdad Soy el super guerrero Y te reclute para ser una guerrera Saiyajin Y proteger la tierra A lo que Floru De pronto Se sonroja Y dice ¿Tú me mentiste? A lo que le dice En realidad Más o menos Practicaremos artes marciales Entonces ¿Quieres ser una Saiyajin? A lo que Floru dice No lo sé Me mentiste Pero No me mentiste al mismo tiempo Así que Me quedaré Para saber De que eres capaz Sonrojándolo a él también Entonces Nikkor Sin dudarlo Les expulsa los poderes a Iyajin Que corre por su esencia Expulsando cada uno Su ki escondido A lo que Kryn dice Dios mío Siento una imponente fuerza Y cosquilleo en todo mi ser Es genial A lo que Floru dice Me siento muy ligera Esto es una sensación extraña A lo que Nikkor les dice Está bien Esta es la primera fase del entrenamiento Nikkor De pronto Crea una bola de energía Y se las tira A lo que ambos La esquivan como pueden Sorprendiéndolos A lo que Floru le dice Oye loco ¿Qué rayos fue eso? A lo que Kryn dice Cierto Eso fue peligroso No me digas que nos hubiese matado A lo que Nikkor les dice Puede ser que sí Puede ser que no A lo que Floru De pronto Se pone frente a él Y comienza a estirar Sorprendiendo a Nikkor Que pregunta Oye ¿Qué estás haciendo? A lo que Floru Mientras estira dice Tú ya atacaste Es mi turno ahora Sorprendiéndolo Floru De pronto lo ataca La pelea es rápida Y Floru Demuestra sus habilidades De combate Sorprendiendo a Nikkor Y se da cuenta Que Floru Ya sabía Diferentes estilos de lucha Junto a su esencia Saiyajin La vuelve muy poderosa Nikkor De pronto dice Vaya Es pronto para esto Pero Según mi deducción Podría ser catalogada Como Saiyajin ilimitada Un tipo de Saiyajin Muy raro Que antes de ser reclutado Tiene múltiples habilidades Que Sumado con la esencia Saiyajin Se vuelve Ultra poderosa Sorprendiéndola Nikkor De pronto Expulsa su poder Llegando al Super Saiyajin Y de pronto Ataca a toda velocidad A Kryn Y le da un ultra golpe Matándolo al instante Por estar demasiado distraído A lo que Nikkor dice Que acabo de hacer Sorprendiéndose mucho Pero De pronto Hay un zoom reverso Del ojo de Kryn Quedándose atónito De lo que acaba de ver Y Nikkor De pronto Lo ataca a toda velocidad Pero Kryn Lo esquiva en el último segundo Sorprendiendo a Nikkor A lo que pregunta Oye ¿Cómo esquivaste ese ataque? Fui muy veloz A lo que Kryn dice No jodas Vi una visión Donde me golpeabas Y moría Sorprendiendo a Nikkor Que dice No inventes Eres un maldito Saiyajin visión Una de las esencias Más importantes Del universo Son capaces De ver el futuro En pequeños fragmentos Muy loco Debemos entrenarlo Muy bien Para que seas capaz De usarlo a voluntad Sorprendiéndolo Mientras tanto En el espacio Una nave extraña Se acerca a la tierra ¿Será el guerrero Gataijin? Muy pronto lo sabremos Nikkor Luego de un gran día De entrenamiento Mientras Kryn Fue al baño Floru le dice Fue un gran día A lo que Nikkor dice Cierto Y esto apenas comienza A lo que Floru le responde Estás lleno de sorpresas Nikkor A lo que ambos Se sonrojan Y se van acercando Para la acción Pero De fondo Una nave cae a la tierra A lo que Kryn les grita Oigan Algo acaba de caer a la tierra Sorprendiéndose Los tres guerreros Saiyajins Cuando estaban por ir Al lugar de impacto De pronto Una criatura Aparece frente a ellos A lo que Nikkor dice No puede ser Tenía que ser una Gataijin A lo que la Gataijin dice Estúpido Saiyajin Antes de matarte Me presento Soy la dama del ajedrez A lo que le pregunta Te dicen así Porque eres solo una pieza móvil A lo que Furiosa Le responde Eres un idiota Me gane ese apodo Por ser la más poderosa De mi raza Y la única Que puede matar A cualquier peón Saiyajin Sorprendiéndolo Floru pregunta Oye Nikkor ¿Nos puedes explicar Quien es ese gato humanoide? A lo que Nikkor dice Es una Gataijin La raza rival De los Saiyajins Siempre intentaron superarnos Para gobernar el universo Pero Nunca lo lograron A lo que la dama del ajedrez Lo interrumpe Y dice Él nunca lo lograron Termina hoy Este es un nuevo ataque A tu raza Los mataremos a todos Malditos Saiyajins Pero No lo sorprende Nikkor dice Ustedes quédense atrás Yo la derrotaré fácilmente Y de pronto grita Llegando al Super Saiyajin Sorprendiendo a la dama del ajedrez Que dice Un momento ¿Qué clase de entrenamiento tuviste? Según la información ¿Tú eres un recluta? ¿Cómo rayos eres tan poderoso? Nikkor le dice Más vale que te prepares Gataijin Porque te jade pedazos Y les mostraré A mis reclutas Quien es la raza Más poderosa del universo A lo que la dama del ajedrez dice Maldito Eso ya lo veremos Y expulsa a todo su poder Mostrando un aura imponente Y estamos por presenciar La dura batalla Entre las dos rachas Más poderosas del universo Pero acá Se acaba el capítulo 31 Así que Bueno amigos Espero que les haya gustado el vídeo Like y suscribirse si les gustó Y no se olviden de comentar el vídeo Que les pareció Bueno me despido Chao XB Y no se olviden de comentar el vídeo